Ella no es la socia de mis sueños, mi primer cumbido al despertar. Ella no es la crea de mis cielos, lo de ella es más que amar. Ella no es la socia de mis sueños, mi primer cumbido al despertar. Quiero que sepan pensar en un ego, como el que amarte y mi amor es algo mal. Que no debo tener más que un amor, dicen que soy un candidato de mi piel. Ella no es la crea de mi piel, esto presiona que me la baila y demás. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Y que me suspiro en la estrella Ella es mi cómplice, la prueba de mis sueños Lo de ella es más y más